En la zona norte de Costa Rica, en aproximadamente 7 hectáreas de bosque primario, rodeados de una incontable variedad de flora y fauna, es aquí donde se ubica el Hotel Tucano Resort, un lugar para relajarse y disfrutar de todas las maravillas que la naturaleza tiene para usted. Esta es una experiencia más que TRT le trae a conocer. Dormir en habitaciones muy cómodas y confortables y al salir se lleva la impresión de estar en un pequeño pueblo europeo. Eso es lo que usted vive aquí, en su estancia del Hotel Tucano Resort, ubicado a 8 kilómetros del volcán Plataná. Es un lugar que usted no se puede perder de venir a conocer. Una experiencia más que le hace disfrutar Expedición TRT. Un flujo de aguas termales que colinda con la propiedad alimenta las piscinas del Hotel Tucano Resort. Todo esto para que usted pueda elegir el ambiente en el que desea relajarse. Y para darse un gustito, el Snack Bar Thermas frente a las piscinas le ofrece un variado y delicioso menú, para que su estadía en este lugar sea muy agradable. Un hotel que combine una excelente estructura con una comida deliciosa es lo que usted necesita acá en la zona norte. El Hotel Tucano Resort tiene un restaurante muy amplio con cocina internacional, donde usted podrá disfrutar desde carnes hasta pastas, que serán un deleite para su paladar. ¿Qué le parece estar de vacaciones y contar con una opción de que vengan especialistas, ayudarlo a liberarse del estrés, pero además de eso, a mejorar su imagen? Eso es lo que usted puede venir a disfrutar aquí, al salón y spa del Hotel Tucano Resort. Clima muy agradable y estos sonidos de la naturaleza, que encuentro en este momento en el área de Minigol, un lugar para disfrutar algo espectacular aquí en el Hotel Tucano Resort. Una actividad social o empresarial, ¿qué le parece celebrarla en uno de estos elegantes y cómodos salones, rodeados de exuberante naturaleza? El Hotel Tucano Resort pone a su disposición cinco salones diferentes, que se adecúan a todas las necesidades y con capacidad hasta para 500 personas. Haga que su estadía y la de sus invitados sea muy placentera, rodeado de toda esta belleza natural. En la zona norte de Costa Rica, en aproximadamente 7 hectáreas de bosque primario, con una incontable variedad de flora y fauna. Una experiencia más que TRT tiene para usted.